Hola amigos de Shows Argentinos, soy Nati Bolonino y en esta oportunidad estoy acá con Mariano Cito, a punto de empezar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nati? Es un montón que no te vi. ¿Has un montón? Desde la última entrevista que no te vi. Es de la última. Un montón de tiempo pasó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Muy bien? ¿Vos? Bien, bárbara, a punto de salir de escena de otro show que si no es en otro momento. Bueno, Mariano, contanos cómo fue tu experiencia con el lado B sinfónico, que sabemos que hace muy poquito que tuviste la oportunidad de participar. Sí. Y contanos un poco cómo se fue gestando el proyecto, cómo se convocaron, cómo fueron los estados. Bueno, el lado B es un... ¿Cómo fue el cantar con una orquesta? Ah, hermoso. El lado B es un formato que viene rompiendo el ato de este año, 2013, siempre con figuras de musical, gente con más tiempo en carrera, gente con menos, toda gente con muchas ganas de cantar otro tipo de repertorio, ¿no? O sea, todo lo que es el musical, el donde uno se muestra y que no se le da la oportunidad de hacer, por supuesto, por ir a un teatro, pero sí en estos formatos del lado B. Y el formato del lado B sinfónico fue maravilloso porque contó con 35 músicos en vivo, la dirección de Edgar Ferrer, y cada uno elegía una canción que pudo mostrar de un estilo absolutamente diferente pensando ya que sea para la orquesta, para que se luzca la orquesta, para que se luzca el cantante. Y la gente fue tremendamente receptiva, fue maravilloso el clima que había, había 15 artistas en total, conmigo incluidos, de musicales, que cada uno agarró un estilo diferente y mostró algo diferente y se generó una energía increíble y la gente lo disfrutó muchísimo y nosotros también. Yo creo que fue también la primera vez que se organizó algo así sinfónico, que no sea musical, porque, digamos, musical porque en mente de hecho tenemos primeras damas que, bueno, que es una orquesta, pero creo que fue la primera vez. Exacto. Y creo que por eso fue tan interesante y la gente vino, vino y llenó el teatro porque se dio por única vez, por ahora, esperemos que Dios quiera adelante se haga la vuelta, pero fue maravilloso, fue realmente maravilloso. Y yo, personalmente, me encantó un jazz y la pasé muy, muy bien porque la orquesta suena increíble, a la gente le encantó y todo el repertorio de los demás chicos también le encantó a todos, así que fue maravilloso. ¿Ya habías participado en otro club antes? Sí, sí, hice uno yo el año pasado y después hice algún otro más y, bueno, ahora este es sinfónico y después voy a hacer otro con una chica que canta excelentemente bien, que, bueno, ya se viene dentro de unos minutos nomás. Y contame Will Rock You. Ah, bueno, Will Rock You, el concierto, es un concierto, bueno, valga la redundancia, que vamos a hacer con Natalia Bolonino, el 14 de diciembre a las 21.30 horas en The Cavern, Paseo a la Plaza. Nos acompaña Tucson, que es una banda con 10 años de trayectoria, dos discos, suenan increíbles. Les propuse esto, es una banda muy querida mía porque yo con ellos trabajé en un musical. Ellos crearon un formato de ópera rock para un musical del año pasado que yo hice en el cubo, que se llama Entre Dos Mundos. Les hice esta propuesta de generar y tocar material de Queen con nosotros y hacer una especie de formato entre el concierto y el musical, una mezcla, una apuesta teatral, pero con base de concierto. Se engancharon, así que está sonando increíble, dentro de pocos días ya vamos a estar ahí en The Cavern, así que los esperamos a todos, 14 de diciembre en The Cavern, Paseo a la Plaza. Bien, ¿hay página de Twitter, Facebook? Sí, tenemos Twitter, es WWRY, o sea, We Will Rock You, las iniciales, ¿no? WWRY, el concierto, todo junto en Twitter, ¿sí? ¿Y en Facebook? Y en Facebook tenemos la página y tenemos el evento, busquen o la barra de búsqueda ponen, o googleen exactamente a We Will Rock You, el concierto, y ahí aparecemos los dos divinos. Una gráfica de palacios, un santicastro, el diseño hermoso. Perfecto, ¿y el verano? Bueno, mirá, en el verano técnicamente tengo un par de cosas que no sé si se van a dar. Lo que sí empiezo es ensayar una apuesta musical de Romeo y Julieta que se va a hacer en el Teatro de la Galera, cuando se entiende al Teatro de la Galera. Si Dios quiere, creo que se estrena en marzo, así que voy a estar ahí, muy contento. ¿Sabes un personaje? Sí, de Romeo. Así que no sé todavía bien cuál va a ser el grupo de trabajo, porque la selección nos formó hace poco, y nos vamos a reunir prontamente para conocer el elenco y para trabajar las primeras cosas. Pero ya me tiene muy contento porque sé que es un lugar de mucho prestigio, que a mí me gusta mucho, por lo que vi el año pasado, que tengo colegas como Alejandra Valvé, Guillermo Yatesual, y que trabajan ahí. Así que la verdad que... Bueno, agradezco. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muah. Chau. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.